como cada jueves vamos a recibir a nuestra asesora en materia de migración vamos a hablar hoy de cómo usted puede aplicar para una visa para canadá y cuáles son las diferencias entre esa visa de canadá y eeuu por supuesto con nuestra experta en la materia stefanie tejero stefanie buenas tardes vamos a conocer la diferencia al aplicar para una vista a canadá que la diferencia para aplicar la vista de estado yo no yo no he solicitado nunca no no he solicitado nunca para ir a canadá sé que es un proceso un poquito no digamos que tedioso pero se toma su tiempo y ellos son muy estrictos a la hora de evaluar el proceso totalmente diferente que a eeuu en primera instancia no existe lo que es una entrevista consular porque no tenemos un consulado para decir que nos represente en el país y el consulado que nos corresponde a nosotros y a todos los países del caribe es el que está en méxico lo que sí tenemos aquí es un centro de aplicación donde colocarnos las huellas y donde enviar el pasaporte en caso de aprobación entonces ustedes saben vamos a hablar del tema de la cultura del dominicano para que la gran diferencia y por qué tantas personas reciben una negación cuando vamos a hablar de visa a canadá ustedes saben que el dominicano por costumbre es que tiene cinco casas y ni siquiera ni siquiera tiene el título de esa casa ni un acto de venta el dominicano tiene vehículos y ni siquiera sabe que el vehículo está en nombre del bisabuelo o de la persona que se lo vendió y no terminó o agotó el procedimiento el dominicano a veces tiene hijos pero hace muchos hace 10 años que el dominicano ni declaraba a sus hijos esto es un poquito más cómodo verdad y qué pasa con esto y por qué se los digo y es que la embajada o el consulado porque si tenemos una embajada el consulado de canadá evalúa en base a documentos de respaldo yo no te voy a entrevistar pero yo voy a evaluar en base a los documentos que tú me que tú me apuntes en la plataforma primero el primer paso que debes hacer después de llenar la forma es apuntar el documento de respaldo entonces ahí te voy a pedir en calidad de consul que tú me agregues que tienes una casa la evidencia como tal la matricula de tu vehículo por ejemplo si eres propietario de un negocio registro mercantil o carta de trabajo incluyendo el tiempo que tienes de trabajo y si puedes indicar que vas de vacaciones porque coincide con las vacaciones laborales pues entonces lleno que lo argumentes los hijos que tienen hasta el nacimiento hasta el matrimonio canadá exige que tú apuntes tus estados bancarios de los últimos meses aquí no se usa que mire mi primo todo esto por favor depositamos un millón de pesos en la cuenta y entonces la incoherencia como el estado de seis meses atrás o sea aquí el oficial evidentemente que va a evaluar qué dinero qué cantidad de dinero tú has recibido en seis meses y por eso aquí es más escrita la evaluación carta de banco que no es lo mismo que el estado bancario que es lo que dice con cuánto te cuenta en este momento para dejar a mi país vemos que canada se concentra mucho en lo económico más que en lo familiar y social y también de que tú no representas un peligro para su país en Estados Unidos tú puedes recibir una aprobación y el oficial consular creer que tú le dijiste que sí que tienes una casa igual te puede dar una vista con diez mil pesos en la cuenta de banco porque no te pidió la carta de banco no es lo correcto pero en Canadá no existe como tal porque tienes que aceptar la evidencia de que tú sí cuenta con recursos económicos para viajar al país pero qué tan dificultoso entonces es o sea cuáles son las posibilidades de que una persona común que tiene su buen trabajo que tiene su familia que tiene unos ingresos promedios pero que le gusta viajar y puede viajar de que se la vayan a negar el visado hacia Canadá o sea por ejemplo a mí que tengo dos trabajos tengo una familia tengo mi visa a Estados Unidos que es también otra pregunta que va dentro de esta el visado americano te ayuda también para obtener el canadiense o sea el dominicano el dominicano común puede ir a solicitar un visado de Canadá sin el perjuicio de que se la vayan a negar así por así o es una tómbola no, eso no es una tómbola porque dijimos que en base a evidencia aquí no es lo que yo perciba por tu lenguaje corporal cómo me respondiste, cómo te manejaste la entrevista la seguridad que tú me mediste cuando me respondiste lo que tú declaraste aquí es lo que tú digas tienes que probarlo con documento de respaldo entonces quien tiene un perfil medio alto alto si el porcentaje atreva todo un 95% porque eso no se puede garantizar porque lo que tú me estás diciendo Ariel tú me lo estás comprobando con tu vida sin embargo la embajada de Estados Unidos lamentablemente se le como es el dominicano se le cuela a muchísima gente porque se cansaron de los documentos alterados entonces si ya yo no estoy solicitando documentos el 90% de los casos ok entonces Stephanie una pregunta, Ariel te preguntaba en torno al visado de Estados Unidos por ejemplo eso aporta en algo ayuda a que Canadá te dé su visa para entrar a su territorio no te garantiza que te dé un visado sin embargo no tan solo a Estados Unidos a cualquier país que tú hayas entrado un país obviamente desarrollado económicamente que tú hayas entrado y le hayas de dar uso te vas abriendo la puerta porque te vas creando un perfil de tu lista entonces donde para ellos otra pregunta si un dominicano tiene si adelante si un dominicano tiene la residencia la residencia de Estados Unidos que era el tema que tocábamos la semana pasada tiene la residencia pero está en República Dominicana puede puede entrar a territorio está de Canadá con la residencia de Estados Unidos o tiene que solicitar un visado tiene que solicitar un visado si es ciudadano de los Estados Unidos no obviamente que no pero si es un residente de los Estados Unidos tiene que solicitar el visado obviamente el porcentaje de la población es muy alto ¿verdad? vamos a estar claros tiene que solicitar el visado esto es así ¿a qué página web debe entrar un dominicano para solicitar ese visado o para empezar los procesos de solicitud? si fuera excelentísimo si pudiéramos dejarle aquí el website de Canadá de hecho cuando vayamos a subir la visada vamos a ver si lo colocamos se dirían al website de Canadá donde aplican llenan todas las formas una vez llenen las formas se acultan al website y la misma plataforma te va a indicar en base a lo que tú declaraste los documentos de respaldo y luego entonces te va a indicar a pagar la tasa consular que en este caso son 165 dólares de canadiense ya luego que te acepte todos los documentos te va a enviar para aprobar una cita al centro de aplicación lista y luego que te presentes allí a tomarte la huella y la foto entonces tienes que recibir un correo que está durando bastante dos o cuatro meses para decirte si aprobaron el visado si te aprobaron la felicidad o entonces debes de ir nuevamente al centro de aplicación de visa a depositar tu pasaporte para enviarlo a México, Ariel escucha bien para que te estante en el visado canadiense porque aquí en República Dominicana no hay un consulado canadiense ni hay ninguna oficina que se encargue directamente de esto no lo que si hay una institución que tiene licitación con el consulado donde ellos si reciben vamos a decir la felicidad que toman la suya la foto y la envían a donde no corresponde no a nosotros a todo el Caribe ok que es en México o sea no tenemos consulado en estos momentos que teníamos anteriormente pero ahora no tenemos consulado ¿y cuánto cuesta el servicio? 35 dólares ¿el impuesto? ¿el impuesto? ¿135 dólares esos impuestos son? 185 dólares canadienses o sea que no son dólares americanos son dólares canadienses y esto es pagadero ¿dónde? ¿en una página web? ¿o es en un banco? en la página web usted mismo en la página web paga su impuesto con su crédito y la misma página web va a dirigir al tema de la cita en el centro de aplicación de visa es importante sí que se dé la página web correcta porque yo puse en el buscador solicitud de visa para Canadá y me salieron muchísimas páginas web a mí falta falta exacto en la cual usted puede caer en un gancho pagando quizás un monto de 185 dólares canadienses y cuando vean a ver no va a recibir el servicio entonces si es importante poner este punto aquí en cuál es la página oficial para usted solicitar esto bueno no embajada o no consulado si colocan el centro de aplicación de visa a Canadá en República Dominicana ahí te va a dar todas las impresiones para la gente que nos están escuchando el centro de aplicación de visa de Canadá en Santo Domingo eso también tiene el local físico ahí está yo tengo una página web que somos representantes en el país y ahí te va a dar todas las impresiones que están buscando bueno ahí está la información don Roberto qué bien bueno si queda algo más Stephanie bueno yo entiendo que al menos que tenga otra pregunta acerca del tema de a diferencia del visado a Canadá y Estados Unidos y el procedimiento de visado a Canadá entiendo que hemos dicho todo pues ahí está cualquier otro tema adicional y precisamente cualquier otra pregunta que surja pueden contactar a Stephanie Tejero nuestra abogada en materia de migración legal al 849-785-9325 y al 809-598-7374 ahí tienen a Stephanie Tejero cualquier pregunta si usted quiere ir de visita a Canadá de turismo Canadá incluso hable muchas opciones para empleo ha querido repoblar parte de su territorio con mano de obra facilitando visado a familias completas que se muden para allá para que puedan trabajar y hacer su vida y para todos ellos hay una opción de visado diferente no hay que ir con con visa de turista y quedarte allá y de manera ilegal hay opciones para todas estas posibilidades que brinda el gobierno canadiense a los dominicanos y especialmente a los latinoamericanos en general pero si quiere ir de visita ya sabe cómo es el procedimiento difiere bastante de cómo lo hace Estados Unidos son vecinos pero son gobiernos y estados totalmente diferentes y hay que respetarlo en cuanto a ese mandato en materia de procedimiento procesamiento migratorio ya que usted tocó el tema un segundito nada más el tema de la visa de trabajo estamos viendo muchas estafas en este tema específicamente con la visa de trabajo es bueno saber a la gente que tener mucho cuidado de evaluar a la persona que te eliges como captadora de un vamos a decir de un empleador en Canadá si es cierto que Canadá es un país que necesita de empleados es un país que tiene una comunidad envejiciente es un país bastante grande con una población muy poca pero hay muchas estafas señores con esto abogados bueno no abogados aquí lo dice el bucón ¿verdad? el maquiaérico cobrando con un montón de dinero en base a un contrato que ni siquiera existe entonces tiene que tener mucho cuidado es buscar de dónde te vienes de dónde tú eres cuál es el estado que te vives para poder entregarte darte ese dinero que a veces lo puedo necesitar hasta para emprender un negocio a veces estoy poniendo un negocio y estoy poniendo mi consenso sobre ti entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del fraude migratorio y no es tan solo en esta categoría de visa de trabajo sino en cualquier categoría de visa ya bueno pues gracias Stephanie Stephanie Tejero nuestra abogada en materia migratoria acompañándonos en este magazine que no tiene nombre adres 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 adres